¡Muy buenas chavales! Aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo Pícaro Robots, que tras los últimos cambios de equilibrio parece que vuelve a ser un mazo bastante bueno de los buenos contendientes del metajuego. Y sobre todo es uno de esos mazos que yo en general recomiendo crearse porque no es difícil de jugar y las cartas más importantes no van a rotar. En la derecha tenéis la versión completa, que sí que tiene varias cartitas que van a rotar, pero aquí tenéis la versión ultra barata, que en la descripción de todos mis vídeos, consejos si vuelve a retomar el juego hace poco y el vídeo de mazos baratos, y tenéis esta versión. Entonces, si os gusta Pícaro, os gusta este tipo de decks, os gusta la versión de Robots, craftearos la versión completa y aquí tenéis una lista de reemplazos brutal, que igualmente si queréis jugar con una lista baratísima de primeras, pues podéis tirar primero con esta. ¿Vale? Pero evidentemente las legendarias como el Titán Botrón y sobre todo Mimirón son increíblemente buenas en este mazo, ¿vale? El Portatruenos, si no tienes los colosales, no renta. El Portatruenos es sobre todo por Neptulón y Cracangrejo también en parte, pero bueno, como tienes un montón de bestias, como bestias robots como el Ardilla, la Araña y la Langosta... Entonces, bueno, pocas veces el Portatruenos te sacará Cracangrejo, pero sobre todo es para el tema de Neptulón. Así es que si no tienes Neptulón, no juegas con Portatruenos. Y si no tienes Cracangrejo, sin problema. Evidentemente no recomiendo craftearse nada de lo que va a rotar, porque se va a salvaje en un mes, básicamente. Cracangrejo, Neptulón, Inni también y el Ilusionista. Aún así, nosotros los vamos a jugar, porque es la versión que han compartido más recientemente. Y bueno, no voy a explicar mucho, porque es un mazo que ya hemos visto de bastante. En acción también lo vamos a poder ver un montón. Abusar de sinergias de robots, no tiene mucho mes. Así es que vamos a echar unas cuantas partiditas, a ver qué tal nos va. Voy a jugar en el server de América y vamos al lío. Me hacía falta gameplay de Shower Surfers, solo dos minutos. Vale, partidita. Y tenemos Robolangosta turno 1, absolutamente perfecto. Que esto me dan ganas de equipearlo, pero bueno, vamos a mirar como siempre a mano inicial. De hecho dan ganas de quedárselo todo incluso. Pero no sé, Robolangosta efectivamente está brutal de mano inicial. Mimirón, Oscilador, Botrón y el Ilusionista. El Ilusionista, el 1-2, desde el vertedero. Pero el resto no se queda tan bien, pese a que parezca que está bien. Vale, lo de buscar el Ilusionista para que nos saque el portatrueno siempre es God. Así es que le veo mucho sentido y soy bastante mal player porque he robado el Neptulón. Aún así, con el cambio de marcha podríamos aspirar a devolverlo, pero bueno. De cualquier problema. Vale, preparación. Podría magnetizar algo. Supongo que en un Mimirón está bien. Podría dejármelo simplemente para el siguiente turno. El próximo turno moneda esto. Es que me va a popear el escudo divino de esto, que es lo que no me gusta en nada, 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 nada. Oscilador de frecuencia. No sé qué pedirme, pues literalmente no sé qué piquear aquí. En caso de duda, pasamos. En caso de duda, tempo, un clásico y ya está. Porque no lo veo nada claro que hacer aquí, sinceramente. Pero claro, el que me pope el escudo divino no me gusta nada. Oscilador de frecuencia. Esto a priori no lo puede matar, se queda con 4 de vida. Con el embestir se moriría, pero lo podría bajar porque ya he perdido el escudo divino. Luego, ¿qué otra opción es ahí interesante? Pillo moneda. Me llega la inspiración. Me llega la inspiración. Nada, sin más. No lo tengo nada claro, así es que lo voy a hacer así sin más. Farmeo la monedita. Y ya el próximo turno vamos viendo. Quizá me interese buscar de aquí mi mirón, preparación esto, el mi mirón, otro robotito barato que juegue, que pille y ya está. Aquí haber sido primero habría sido increíble. Pero bueno. Lo bueno es que el lodo en las ruedas no lo puede matar. Eso es bastante importante. Vale. Eso iba a decirte, gastas ubicación y sí. Tiene sentido. Aunque sea poco value, mi mazo es muy basado en acumula un bicho, se va stackeando un montón de tiempo y le hago mucho daño con eso. Vale, poder hacer ini buena el próximo turno es bastante valioso. Supongo que ya hago esto para poder jugar el minion que sea. Y fijaos, puedo hacer oscilador spider, la arañita esta y el próximo turno ini. Tiene bastante sentido eso, ¿no? Es más, estadísticas, las monedas no creo que sean tan valiosas. Así es que vamos al lío. Oscilador de frecuencia, se descuenta el siguiente robot, que es justamente este, para darle sigilo. Y magnetizarlo todo en un bicho grande, que va a venir perfecto con ini. De hecho, si me hace el 7-7 ahora, pues básicamente puedo lidiar muy bien con él. Lo cual está bastante bonito, por cierto. Pero no lo derrames. Y ya está. Y ahora la actuación principal. Yo... Con ini el minion sale con viento furioso, que a veces te da cosica gastarlo, pero bueno. Puedo ser jugón jugón y buscar aquí el sigilo de nuevo. Pero como no me salga... Yo creo que es demasiado bueno, demasiado safe, mejor dicho, hacer ini ya. Saco una copia con embestir, escudo divino y viento furioso. Bastante tocho. Y así ya con esto limpio. Limpiamos un poquito, muchas estadísticas. Pero si hace el 7-7 me limpia todo, ¿no? Con los barriles me limpia esto, con el embestir a este. Entonces ya supongo que palmo. Y por eso brujolodo es de los mejores mazos del juego. Aún así, ya os digo, el ser segundo me ha condicionado muchísimo. Ilusionista de la plaga habría sido brutal, porque es de lo más fuerte del deck. Y robarse Neptulón es literalmente una carta muerta. Pero bueno, es como jugamos el mazo. Lo jugamos full puro high roll. A ver si pillamos mi mirón. Y con eso ya aspiramos a remontar el game. Nos sale. Robo de vida, robo de vida en vestir. Creo que mi mejor opción es aguantarlo todo para ver si robo mi mirón. Porque esto es patalear. Hacer cualquier otra cosa es simplemente patalear. Un crackangrejo no está mal a la vuelta, pero... Se me va. Se me va. Está 12 de vida, eh. Si es que le hemos pasado buen daño, pero... Anda, yo otro 7-7. Bueno, igualmente si pillamos mi mirón, el interruptor... Hay muchas cosas tochísimas. Pero bueno, lo más lógico es que hayamos perdido ya el game, ¿no? Y por eso, aunque sea jugable, no lo vemos tan frecuentemente. Porque tampoco es tan rompedor. Pues... Ya estaría, ¿no? A ver, puedo darle en vestir con esto. Para sobrevivir un turno más probablemente. ¿Ha bufado esto? Es que claro, quiero aprovechar al que tiene el escudo divino. Pero es que si no mato nada de lo gordo... Tres, cuatro, cinco... Es que no sirve para nada. Con esto no voy a ningún lado, gente. Con esto no voy a ningún lado. ¡Cruza las dagas! ¡Cruza las dagas! Y ya está. Me sigo aguantando el resto por si un mi mirón. Que es la única forma tocha realmente de recuperarme en la partida. Y... Y sin más. Y sin más. Mi mirón. Los robotitos chiquitos para activar el mi mirón. Un interruptor... No sé. Sí, dos interruptores sería lo más tocho realmente. A diez de vida que está. Es una pena que no podamos rematarlo. Somos un poquito como los paladines, ¿no? Estos tipos de mazos de pícaro. Que básicamente no podemos... Rematar al oponente. Con hechizos directos. Se puede llevar... Si quieres, podría llevar hechizos directos. Pero no renta. O sea, ganas mucho más... Aguantando y sobreviviendo full mesa. Lo que pasa es que el brujo está muy fuerte. Y tiene muchísimas embestidas y movidas. Y estoy muerto. Es de los que llevan profanar. Qué poco me gusta el profanar. En este deck. Y Geoda de Elementium, por cierto. Simplemente que la quemó. Me morí. Y otra vez, brujo. Y tenemos mi mirón de mano inicial. Este también estaba muy fuerte de mano inicial. ¿Mi mirón de mano inicial renta? Sí. Sí renta contra el brujo. Y el de constructor de drones también. Vale, pues nos lo quedamos. Preparación no. Soy primero además. Que lo hemos comentado antes. Muy importante. Y desde el vertedero es perfecto para tener value para mi mirón. Esto también es interesante. Vale, esta mano parece muy prometedora. A ver qué pasa. Envestir, ok. A ver qué sucede. Magnetizar aquí no tiene mala pinta. De hecho sobrevive el minion. Podría farmear monedas. Vamos a ello. Vamos al lío. Lo de tirar daga. Que el minion sobreviva es más interesante. Y preparar esto también está bien. Pero es que el yo llevar iniciativa en los trades. Los dos somos mazos full mesa. El que yo vaya controlando la mesa es súper importante. Vale, a ver. ¿Cómo hago a partir de aquí esto? Mi mirón me lo puede matar. O sea, no. Oscilador de frecuencia es interesante. Podría hacer mi mirón oscilador de frecuencia. La idea aquí sería preparar algo con lo que yo siga ganando la mesa. Aunque esto luego sea turno 5 o 6. Entonces esto sigilo no. Sería este y este. Lo preparo en sigilo como hemos hecho antes que está muy bien. Y ya luego tal vez hacer con esto. ¿Reproduzco mi playlist? Ay, qué susto me lleva. Sí. Aquí la mesa es bastante importante. Ya lo de mi mirón. Los turnos locos de mi mirón ya vendrán. No nos tenemos que preocupar demasiado. Pero ahora mismo voy perdiendo la mesa. Necesito recuperarla. Y esto viene perfecto porque sobrevive a un barril. Y yo te plantea aquí hacer barril a pelo. Y él no lo ha querido hacer. Aquí lo que puedo hacer si no pone mesa es tradear y preparar mi mirón a mesa vacía. Porque probablemente sobreviviese. Vale, está importante. Si yo tradeo puede matar mi mirón. Esta es interesantísima. Claro, con el lodo en las ruedas sí. ¿No? Tradea. Y este se muere, efectivamente. Vale, Fisgon con la cobre. En... En face. Se queda con 5, 6, 7. Madre mía, es que lo de los barriles es súper opresivo, tío. Se me muere todo. La araña tal vez, sin más, está bien. Es decir, tradeo. Lo dejo en sigilo con la araña. No suena mal eso. Diría que es mi mejor play. Esto es tan gigante. Y quizá el próximo tú no puedo buscar de aquí el viento furioso. 2 por 8, 16. 17. No, 2 por 9. Si magnetizamos 3, más 3, más 3, más 3, 11. No, no se muere. Se quedaría 1 de letal. Si magnetizásemos los 3 bichos, suponiendo que saliese el viento furioso. Cosa que posiblemente nos rentase hacer. Fractura es solo un barril. Más el otro que tiene en la mano, sobrevive justo. Top deck de Innie estaría brutal. Siempre top de que era el ilusionista está brutal también. Pero no lo derrames. Y forma monstruosa tempo, ¿ok? Otro desde el vertedero. Supongo que hago esto. Si sale viento furioso, seguiría quedándome casi al toque de letal. Pero bueno, probablemente me rente a hacerlo. Y si sale escudo divino, probablemente me rente a tradear. Y si no, con esto, ganar la monedita para preparar turno de mi mirón tocho, tampoco está mal. Renacer, provocar. Vale, eso no me sirve de casi nada. Renacer para mi mirón sí que está interesante. Y aquí, ¿prefiero la moneda o prefiero ya este? Tengo ya robotitos, ¿no? Prefiero la moneda probablemente. Aquí seguramente si hay face, no creo que haga ninguna... Son 11 de daño. Y no tiene pinta de que vaya a hacer nada mucho más valioso si hago lo otro. No... Tiene solo un barril en el fondo del deck, así es que el 7-7 a pelo no le sirve. Bueno, sí, tradeando esto ya sí que se le queda bien. Barril a pelo, ¿vale? Se le va mucho mana, está aceptable eso. No me está presionando. Y nosotros tenemos ahora mi mirón. Ahora sí que entra mi mirón. A no ser que salga un turno muy bueno, con otras cosas. Portatruenos, estaría brutal, pero no sé. Vamos a hacer mi mirón primero de todo. Renacer. El provocar escudo divino no está del todo mal, pero no me llama. Prefiero otro robotito. Esto es lo tocho. Sigilo. Y el próximo turno seguimos teniendo esto. Seguimos teniendo mi mirón disponible, por no hablar de que las posibilidades de letal son buenas. Aquí, de hecho, es más fácil que pierda porque él me mate que otra cosa. Bueno, tiene renacer el bicho, pero da igual, el renacer no tiene el sigilo, ¿vale? Podría haber hecho moneda en esto, pero como tengo el portatruenos me molaba más así. Eh, ¿son cuántos barriles? Dos, tres. Estoy muerto igualmente. Madre mía. Da igual, hermano. Qué fuerte que está brujolodo. Es una cosa espectacular. También molaría que saliese otro mazo. Eso estaría bien, la verdad. ¿Sabes? Por eso de la variedad y todo eso. En fin. ¡Eh! ¿Sabéis que existe otra clase que no es brujo? ¿En serio? Mirad. Vale. El oscilador suele ser bueno en early game, pero contra deca ya no lo tengo tan claro. Pero sí. Al parecer... A ver, al parecer no. Con mayor número de partidas. Estas dos cartas están muy bien de mano inicial. Vamos a quedárnosla. Vamos a quedárnosla. Nos ayuda muchísimo a tener un buen early game. Y... Portatruenos a pelo. Nada. No soy buen player. No me pillo ilusionista de la plaga. Un buen pícaro player. Esto es como... Como un pícaro excavar. Un buen pícaro player se pilla el ilusionista y no se pilla Drilly ni este. Así es que bueno. Esto se moriría de primeras. Entonces quizá aguantarlo para... Para que no me lo limpie gratis. Y más sinergia más adelante probablemente me rente, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Pestes 40. Se ha puesto un poco de moda el Pestes 40 este. Lo cual me choca bastante, sinceramente. Lo veo un poquito en freestyle. Vale. Puedo hacer cambio de marcha y probablemente sea lo mejor que pueda hacer. Lo que pasa es que ahora meter este en el deck me molaría mucho. Tendría que gastar moneda para ello. Devolvería dos siempre. Me puedo esperar un turno. Trago tres daños. Tampoco es que sea el fin del mundo, ¿vale? Vale, venga, sí. Y me preparo la daga. Me espero un poquito. Y ya está. Como tengo la púa por tres daños. Estos son turnos de comeback importante. Vale. Con eso limpio el Renazal también. Fisgón con la cobre. Que no creo que sea lo que me interese más aquí. Puedo hacer este. Lo que pasa es que tiene pocas estadísticas. Esto es para cuando ya tu bicho puede pegar, ¿vale? Prefiero hacer el cambio de marcha ya. Me devuelvo estos dos. Y con un poquito de suerte consigo un ilusionista, ¿no? Y que no robo el Nectulón ni el otro. Robo la angosta. Diría que está bastante bien. Y por supuesto me robo una peste ya. Por supuesto me robo una peste ya. Esto no está mal. Me va a pegar aquí. Lo único que me papea el escudo divino con esto. Ay, Dios mío. Qué pesadilla, hermano. Pues si lo quité la alarma. No sé. Está todo mal. Sinceramente. Podría hacer esto si buffa este, ¿no? Supongo que sí. Para tener la mesa. Que es lo que tanto necesitamos. Ya lo sabemos. Entonces ya esto con el que sobreviva más saludable podría tirarlo. Probablemente sea lo suyo, sí. Otra vez provocar, que es probablemente de los menores interesantes. Renacer, escudo divino. Ah, pues no. No tengo mesa, perdón, chavales. ¿Cómo no iba a tener curva casi perfecta siendo un mazo de 40? Evidentemente. Evidentemente. Y robarme la peste yo. Tan pronto. Y por supuesto, robo Neptulón. Nah, es una cosa increíble. Chavales, no os puedo traer mazos de pícaro con el último aliento. Soy demasiado malo jugándolo. ¿Vale? Eh, bueno, pues no cuenta ninguna de estas tres partidas. Vamos a echar otra. Yo qué sé. Vale. Tenemos la púa, que contra brujo seguro que renta quedársela. Aún así voy a mirar por si acaso. Pero sí. Efectivamente la púa es god contra brujo. Por cierto, lo de antes no recuerdo bien qué era. Pero vamos, era otro tipo de brujo, ¿no? Entiendo. Y tenemos ilusionista. El doble ilusionista no sirve, pero da igual. En este mazo es tan increíblemente bueno tener un ilusionista que te lo firmo, ¿vale? Te lo firmo 100%. El que me saque esto del Neptulón es absolutamente brutal. Voy a preparar la daguita. Y ya el próximo turno veo si hago esto y esto o lo que sea, ¿vale? Además, la púa probablemente haya un target más valioso el próximo turno. ¿Cómo es? Yo. La actuación principal. Yo. Inventomático. Que diría que mejor juego esto y ya está. Antes que pasar el turno prefiero jugar a la araña. Eso sí que lo tengo claro. Y ya ilusionista. Además, si robo como el culo, da igual. Tengo el cambio de marcha. Si robo el portatrueno Neptulón, tenemos segunda oportunidad con cambio de marcha. Este seguramente me lo devuelva con cambio de marcha. Aunque evidentemente lo ideal es jugar cambio de marcha con mano vacía. Pero bueno, no quiero perder 4 de mana en jugar eso. Casi seguro que no me renta. Su saludo. Pues su saludo. Y enfrentamiento full mesa. Le tradeamos todo. Por eso la daguita no está... Vale, no drama, gente. ¿Por qué? Porque esto me roba el portatrueno. ¿Vale? Entonces, yo el próximo turno hago esto y esto y me devuelvo este. ¿Vale? Es decir, ¿es malo? Sí. ¿Es el fin del mundo? No. ¿Vale? El fin del mundo sería si además luego me robo... Después de tirar el cambio de marcha... Sigo robando tema de portatruenos o... O el... O el otro. O el Neptulón. No. Ya he perdido la cabeza. En fin. Estoy... Estoy un poco enfadado. No nos vamos a engañar. Esto además puede que me rente jugarlo. Porque me da otra copia de portatrueno. Aunque el primer portatrueno es como elemental. Me sacará el segundo portatruenos. Entonces casi seguro que no me renta nunca hacerlo. Sería portatruenos y ya está. Sí, gastándome los cuatro de mana. Y al siguiente turno ya esto en esto. Aspirando a que los dobles portatruenos no me lo limpiaría nunca el rival. Tío, totío. Porque este como elemental te puede sacar portatruenos. Fácilmente falla. No. Bueno. Ya sabemos que al top deck no se arruina. Pero bueno. Me queda poco tiempo. Botrón. Vale. Sin más. Hacemos esto. Este portatruenos me saca el portatruenos original y otra bestia. Que como bestia sí está el caracangrejo. Pero también están los robots de doble raza bestia y compañía. Entonces si el 6-6 se queda vivo. Puedo tirar esto y esto. Me devuelvo el neptulón. Y entonces ya el 6-6 me saca al neptulón. Bastante tocho. Tito, torito, tito, tito. Que bueno. Tenemos botrón que está bastante pepino. Pues me lo va a matar todo. Y no me va a dar tiempo. Pero bueno. Ahí está el portatruenos original. Que igualmente son muchísimas estadísticas todo esto. Efectivamente no salió el neptulón. Y aquí a lo mejor el respeta. ¿Sabes? Dice hostia como salga el neptulón me la lía. Nada. Está en verde. El que está en verde es demasiado poderoso. Y aquí en este último aliento no hemos conseguido el elemental. Pero bueno. Sigue estando la posición de la partida incluso muy bien. Porque es que es sencillamente brutal el portatrueno. Pese a ese neptulón. Supongo que esto es lo mejor. Aún así vamos a pensarlo un poquito. Esto ya es carta muerta. Y esto probablemente tampoco lo quiera jugar nunca. Y sí. Este debería ser la mejor opción siempre. Que sobreviva sería lo ideal. Vida más robar cartas. Creo que el lotocho. El daño quizá más adelante. La púa mola. Y voy a tradear por proteger mi mesa. Por proteger mi botrón. Supongo. No puedo hacer el 7-7 más en vestir. Más en la ubicación. Necesitaría ubicación. Forma monstruosa y un bicho más bien grande para poder hacerlo. Y ya sabéis que un titán que sobreviva un turno. Bastante pepino. El botrón que tiene pocas estadísticas. Pero la idea es que como bufa un segundo minión de la mesa. Claro. Entonces ya los bufos se duplican. Que es lo tocho realmente. Y fijaos. Pese a que no hemos tenido neptulón. Que eso habría sido instaganar. Aún así ha generado muchísima ventaja el portatrueno. Está brutal, brutal, brutal. Si tenéis ilusionista de la plaga. Y os hace ilusión. Podéis jugar el portatrueno sin neptulón. Pero evidentemente mucho peor. Lo suyo es con los dos colosales. Como he dicho al principio del vídeo. Y si no tenéis las cartas crafteadas. O lo que sea. Jugar sin el kit este de ilusionista. Crack angrejo, neptulón y portatrueno. Y jugar full robots. Que también está bastante bien. Incluso si tenéis los ilusionistas. Pero no tenéis crack angrejo, neptulón. Podéis jugar con el tema de últimos alientos de la nave nodriza. Que al mundial de Herston fue uno así. Madre mía. No me lo puedo creer. ¿En serio me lo puede bajar? Con el área. Con el crescendo. Vale, pues menos mal que no lo tenía. Ya segundo turno está brutal. De hecho... De hecho va a sufrir bastante mi rival. En ataque estaría bien. Vale, sí. Ataques son 8. 9 y 10. Y a esto... Sí, se está casi muerto igualmente. Atacar. Pim pam. Activa misiles ofensivos. Activa misiles ofensivos. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, quizás tendría que haber intentado que fuera aquí. Pero bueno. Tensa lo otro. Y atornilla ahí. Tiro esto primero. Sí. Estos dos no los quiero. Y a ver si me sale algo más interesante. Como eso. Y el viento furioso. Va a ver si sale viento furioso. Sigilo escudo divino o viento furioso. Fantástico. El orden correcto es este. Porque primero pega el primer hit. De hecho está muerto. Moneda. Le doy viento furioso. Y pega de nuevo. Bien. Bueno, ya hemos ganado una, ¿no? Qué casualidad que cuando robo ilusionista se gana. Ay. Ay, ay, ay. Más partidas. Que hay que compensar las primeras. Nueva partidita. Un guerrero contra guerrero. El tema de portatruenos es súper importante. Evidentemente que sale a dilusionista. No hacía pelo, claro. Y parada en boxes. Suena interesante contra guerrero. Porque es codicioso. Pero nada. No es la curva de atraco. La curva de atraco. De robotito 1, 2, 3. En loto 8. Aquí lo único malo es el tema de filotormenta. Pero bueno. Esta mano es interesante. Vale, a ver. Hay muchas opciones aquí. Colosa, colosa. Puedo hacer esto en esto. Esto el problema es que se coma el azote, ¿no? Voy a hacer esto. Que es lo más valioso, sin duda alguna. Y luego ya iremos viendo. Viento furioso. Ah, no. Esto es renacer. Pues fíjate. Esto aquí estaría bastante bien. A ver qué hace mi rival. Pero probablemente prefiero hacer desde el vertedero ya. O incluso daga. Y luego ya el próximo turno a estos dos. Y que este con el abuso de más uno, más uno. Vaya tirando muy para adelante, ¿no? Porque renacer aquí, poca cosa. Y este, como me meta un azote. Anda. Me meta un azote. Me quedo bastante triste. Todo renacer. Dios. Ah, no. Viento furioso. Es que se parece mucho. Vale, pues. El robotito. Robotito player. Debería limpiar eso. Vamos a darle con el renacer. Renacer. Jugar este no creo que me genere nada de ventaja. Y ni podría ser a la vuelta. Pero no hay nada demasiado grande. Y por supuesto. Creo que me he robado nectula en todas las partidas. Esto es increíble. Tradeamos ahí. Se hace grande. Y bueno. Me puede matar este. Sería un poco feo. Muy probablemente pueda. Hostia que no. Pues ya está. Pues a disfrutar, chavales. A ver. ¿Cómo va esto exactamente? Madre mía. Venga. A disfrutar, gente. Renacer por aquí. Viento furioso por aquí. El más grande. Es el que menos me duele que me lo maten. Y puedo dejarme esto para el botrón. Nada mal. Le mato esto de una. Pim pam. Importante este al final para que el descuento se aplique para el próximo turno. Y al próximo turno puedo hacer botrón si lo prefiero. O inni. Atracao. Chao. Ja, 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 ja. Qué fuerte que se puso pícaro robots durante la expansión de titanes, ¿no? Tanto que la gente lo hateaba a muerte y lo nerfearon. Nerfearon el figón con la cobre. Antes era más uno, más uno. Tenemos doble renacer, no drama. Y además fácilmente sobrevive uno de los gordos la camorra, ¿no? Fantástico. Aquí podemos hacer inni. Yo creo que inni es mejor, ¿eh? Aunque el botrón son cositas. Eh, puf, no sé, ¿eh? Espérate, es letal. Serían 8, 9, 10... Sí, es letal exacto. Brutal. Ja, 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 ja. Atracao. Y muy importante haber aguantado el robotito. Pium, pium. No, no, no. Muerto. Venga. Estas victorias son igual de importantes y valiosas que las otras derrotas, gente. Lo que pasa es que, pues, perder siempre frustra un poquito, ¿no? Y perder con este tipo de mazos en los que te quedas, te sientes un poco impotente. Te puedes quedar sin mano. Sé que hay mucha gente que eso lo lleva mal, ¿no? El decir, no, quiero morirme con muchas cartas en la mano. Y que siento que haya peleado la partida. Pero si a ti eso no te importa y lo que te importa es el resultado. O simplemente jugar un mazo que te guste, como este, ya está. Partidas rápidas y tal, sin calentarte la cabeza en el sentido de... De planes, partidas largas y planes ya una cosa ya de muy late game. No, 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 no. Un, dos, tres. Me quedo el deconstructor una vez más. Muy buena carta en early game. El resto me lo cambio. Buscamos el atraco o el ilusionista. Bueno, que el ilusionista también es atraco realmente, pero bueno. Vale, oscilador frecuencia, robo langosta... Muchas cositas por aquí veo. Doble uno está bastante bien, ¿eh? De hecho, casi seguro que es lo mejor play. Porque lidia muy bien con la filotormenta y compañía. Así es que vamos a ello. Me caga encima, digo yo. Espérate. Solo puedo jugar este y este, ¿no? No, el descuento es donde yo quiera, claro. El siguiente robot. Y esto ya es molesto porque ya es... Voy a magnetizar sí o sí. Que es el drama absoluto para guerrero. Vale. Aquí él quiere hacer el tema de... De réplicas. Y puedo evitarlo. Depende del robotito, ¿no? Mucho hechizo. Puedo hacer desde el vertedero... Es que este para que se me muera no lo quiero, ¿sabes? Bueno, este con que lo magnetice una vez ya sobrevive. Vale, venga. Lo único que es magnetizar a alguien que no puede pegar es un poco feo, pero bueno. Que sobreviva es bastante más importante. Sobrevive a réplicas y ya es un bicho en el que puedo magnetizar más adelante. Esto es mi mirón y los robotitos para mi mirón. Estás pensando tú muy a la larga. Atracado al principio. Ya está. Luego lo de mi mirón más adelante si sale bien. Y hay partidas en las que tienes bastante seguridad. O es tu mejor play jugar mi mirón tempo. Y si sobrevive te lo marcas. Vale. Pero esto es la ruta que por lo general va a salir mejor más veces. Que es ir a por mi bicho grande que sobrevive y pega todos los turnos. ¿Vale? Veo, ahora con el bicho ese por 4 de mana, incómodo. No consigue limpiar todo. Que es como se tiene que jugar en general contra Warrior Control si es que es posible. Poder hacer que no pueda limpiar todo. Y aquí como empiezo a dejar algunos bichos mal vivos. Pues entonces ya puedo dividir poder en varias cartas. Y se le queda feo e incómodo todo. Como me salga escudo divino. Azote. ¿Ejecutar de 1? ¿Te imaginas? No. Anda, mira quien está aquí. Coinear eso lo veo decente. No lo sé si es claramente lo mejor, pero lo veo decente. Porque portatruenos es God. Y me sacaría Neptulón siempre. Así que supongo que sí. Monstruos debajo de ti. Sí, esto es demasiado bueno. Esto es buenísimo. O sea, sacar portatruenos cuanto antes. Intentar asegurarme de que esto tenga más valor, que sobreviva y tal. Tampoco tengo que perder tanto en el culo. Esto es demasiado God. Y además un turno antes de sacarlo puede ser el turno de diferencia clave para que saque yo portatrueno. Sabía que podía pasar eso. Sin más, ¿vale? De hecho, tradearle lo veo bastante viable. Aunque 4 cabezas son 4 cabezas, gente. 4 cabezas es mucho daño. Aquí puedo hacer 2 de estos para ver si me sale... Eh... Sí. Botrón y... Es decir, mi mirón y los robotitos molan. Botrón. Botrón u otra cosa. Botrón parece bien contra guerrero control, pero es bastante optimista. Pero bueno, supongo que el resto no es mucho mejor. Daga no está mal porque protejo esto. Pero que me lo maten no me importa porque me sale el portatruenos. Así que supongo que sí que gasto tiempo en hacer esto, que la daga es poco valiosa. Y ya estaría, ¿no? Sigilo, renacer, robo de vida. El sigilo puede ser muy interesante para prepararme un bicho con sigilo a la vuelta y luego tirar esto. Vale, pues portatruenos y ya estaría. Fantástico, no robamos nada de lo que no queremos robar. Y puedo dejarme uno de estos bichos en mesa. El robo de vida tal vez, ¿no? Es el menos valioso. El sigilo. No, tampoco tengo que perder tanto el culo por garantizármelo. Aquí la idea es que él tradea y hace camorra o arias, se muere en Neptulón. Pero bueno, puede salir portatruenos de primeras. Nah, yo creo que no me pierdo el culo por este Minion. Y quiero sacarme ya el Neptulón. Lo ideal siempre es que este te saque primero el portatruenos y no el Neptulón. Y que luego el 6-6 te saque el Neptulón. Esa es la curva perfecta porque te quitan los dos costes altos del deck. Me cago en todo. Me quiero cortar los huevos ahora mismo. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué rabia más grande cuando te hacen esto! Es que esto es, pues, media partida básicamente. Si no hubiese tenido justo el canario que es aleatorio, uno entre cinco, pues seguramente ya habría ganado. Pero por supuesto mi rival tiene la mejor opción de forma aleatoria. ¿Cómo no la iba a tener? A ver, lo contrario habría sido ganar. Vale, a ver, puedo mantener el sigilo al botrón. Eso está muy bien, pero... En fin. Estoy muy triste ahora mismo. Vamos a meter al botrón. Sigilo supongo. Es que le puedo meter Renacer también. Pero el Renacer supongo que me lo mata fácil, ¿no? Así es que vamos con esto. Con Renacer. Los dos tokens bastante útiles. Y diría que robar es lo que más me llama ahora mismo, más que el ataque, ¿vale? Vale, no está del todo mal esto. Meterle viento furioso a un colosal... A un titanes que pueda usar dos facultades. Y entre sus minions y el... Camorra va a hacer. Podría haber tradeado primero. Bueno, no. Ah, vale. Sí. Y ha excavado justo dos veces. Nada. Es impresionante. Bueno, tenemos portatronos a pelo. A la web. ¡Ah! Que me robo el Neptulón. ¡Ay! Totalmente robado este game con la mierda del... Con la mierda del canario. Se ganaba siempre si no fuera por eso, gente. Se ganaba siempre. A ver si sale ya mi mirón. Yo creo que es la única forma de ganar esto. No sale. Recupero portatronos. XD. Y... Supongo que buscamos ahora otra vez mi mirón. Y sigue sin salir. Pues supongo que ya he perdido. Y seguir jugando es perder tiempo. Pero bueno. Supongo que por vosotros y para la gente que no lo ve claro que se haya perdido ya. Es mejor jugarlo. Esto... A ver. Podemos hacer muchas... Muchas movidas de inventomático. Pero... Ya ves tú. ¿Qué más da? No sé. Yo estoy bastante seguro que ya he perdido. Pero bueno. El canario. El canario Created by. Me ha arruinado totalmente. Y por supuesto me roban el Neptulón para que el portatronos a pelo por 8 tampoco funcione. Todavía me quedan muchísimas bestias. Por lo que este... Bueno. Esto me saca el portatronos original. Supongo que me renta jugarlo ahora. Total. Me estoy muriendo. Y si se queda algún robot vivo. Podríamos intentar a ver si magnetizamos. Y lo buffamos mucho. Venga va. Voy a pegar. Porque no creo que las dos cargas las quiera para minions. Ya. He perdido mucha vida. Puede que salga crackangrejo. De hecho tú no pasas a pegar a cabeza. Tampoco lo hubiese visto mal. El tener Neptulón en la mano me pone bastante triste. Que todavía podríamos robar cambio de marcha y tal. Pensar en a ver si robo cambio de marcha. Pero da igual. Estoy muy fuera de tiempo. Que es lo más importante. Crackangrejo. Bueno el Neptulón original siempre sale. Porque es el único elemental que me queda en el deck. Se ve raro ver doble 6-6. Pero... Claro. Es que este es el de mi mazo original. El otro era del ilusionista. Y con esto lo limpia. Crackangrejo porfa. Anda. Y salió. Esto es bastante daño. Vale, vale, vale. Ahora queremos un minion. Un robotito. Para luego ir a full con el resto. Pero vamos. Ya veremos si podemos hacer eso. Esto tiene pinta de que es la mejor opción. También podría hacer esto. Sigilo. Sigilo mola bastante. Voy a dejar mi inventomático y este en sigilo. Y rezar porque funcione. Otro. Y atornilla ahí. Sí. No creo que haga falta más. Es peor contra Camorra. Contra un Reno. Y todo esto puede ser material para un mimirón si lo acabo robando. A ver qué movida tiene ahora. Reno no creo que lo tenga. Porque es 40 y no ha robado casi nada. Hay diferentes vidas en los minions. Eso también es bastante útil. Tercer excavar. Que no hay nada para que pueda lidiar con él. Espérate que todavía con viento furioso. Ah. Segunda Camorrista. La única carta que claramente le venía bien. Por supuesto. Por supuesto. Perdón. Perdón. Disculpa. ¿Cómo no va a tener todas las respuestas perfectas siempre? Ja. Perdón por si acaso insinuarlo. Pues supongo que hago Neptulón aquí. Moriréis bajo la María Eterna. Si no me hubiese robado Neptulón habría estado igualmente brutal del portaturano antes. Porque además lo hemos visto, ¿no? Que el crackangrejo y tal no lo ha podido limpiar bien del todo. Por lo que el Neptulón entero sí habría sobrevivido. Y aún así puede que hubiésemos ganado entonces. Y eso es el wey de acerita. Justo a tiempo. Que... Si salen buenos bichos... A veces te salen bichos de mierda, ¿eh? Ojalá. Nah, eso me quita los brazos al Neptulón. Todavía mi mirón puede remontar. Todavía. Y con el hogar que me roba el Neptulón para poder jugármelo luego. Aunque si lo mato, pues no drama. ¿Lo hace así? ¿Qué hace? Ay, Dios mío de mi vida. Tendría que haber pegado primero al Neptulón principal y luego quitarme los brazos y se quedaba atrás de Balúe. Se ha caído encima. En fin. Y me va a ganar. Por high roll al canario. Alguien que juega así. Tristopher. Si le mato a estos, recupero al Neptulón. Pero vamos. Olvídate. Preparación no sirve. Y he perdido. Pero con esto no voy a ningún lado. No tengo en vestir ni nada por el estilo. Pues nada. El pescado está vendido. Me ganó el mejor jugador. El jugador que era Deadby. Va. Última partidita. Que hoy me tengo que marchar antes. Brujo. Mmm. Nunca mejor dicho. Qué sorpresa que sea brujo. Vaya. Tenemos este que va muy bien. Y somos segundos que eso viene bastante mal. Este está bien. Sí. Este. No. No. Es Mimirón el que está bien. Vale. Me quedo Mimirón. Ok. Mimirón está bien. De mano inicial. La mejor carta de mano inicial. Contra brujo. Tocho. Claro. Es que los escameos que te puede hacer Mimirón son muy bonitos. Y es de los que llevan Diablillo en llamas y me lo hacen turno a uno que me viene mal. La moneda viene brutal con Mimirón pero supongo que quitarme eso de en medio es más importante. Aunque puede que simplemente haga Daga y ya está. Veneno. Ah, sí. Me voy a esperar. Vamos a ver si hacemos un turno de Mimirón más tocho. ¿Esto en qué lo querría? En el 2-1 sin duda. Sí. Esto es Daga casi seguro. Matamos estos. Esto es un match up a mesa. Mi vida es un recurso para ir ganando la mesa. De hecho el Elcón de Diablillo en llamas es un recurso. El grito de batalla es un recurso para poner un bicho con más estadísticas de base. Vale, el 7-7 molesta pero bueno. Si tuviese sigilo estaría brutal pero no lo tengo. Esto hemos dicho... Nah, es mejor tirar desde el vertedero, ¿no? La cuestión es que voy a tener muchos tokens en la mano. Un sigilito puede que esté bien. Esto hay que hacerlo seguro. Scud y vino también está bien. Lo que pasa es que el Scud y vino es muy goloso con cualquier otra cosa. Renacer. Es que todos estos son brutales dentro del Mimirón. Tengo la mano llena. Supongo que el Renacer. No lo tengo claro. Es que todos esos los quiero en el Mimirón. El veneno, el veneno. Claro, el veneno. Si le embiste se muere. 100%. El veneno siempre. Es siempre el veneno. De hecho, eso motiva mucho jugar al 7-7 y quizá que irá a ir por otra cosa. Efectivamente. ¡Ah! Perdón, ¿eh? Disculpa. Discúlpeme. Renacer. Tenemos la preparación que viene increíble. Esto no está del todo mal. Vamos a meterle Scud y vino. El sigilo sería perfecto. Interruptor. Pues nada, meto la prep aquí, supongo. Y esto es rezar porque sobreviva el Mimirón. Lo cual no es demasiado difícil. No tiene barriles en el fondo del deck. Por lo que incluso con el 7-7 no limpia. Gracias al Renacer y el Scud y vino. ¡Anda! ¡Qué fatiga! ¿Qué? ¿Fatiga con Diablío en llamas? Porque llevará el de 9 de mana a 5-5. En fin. Tenemos aquí el robo de vida que me viene como odiado. Y tenemos Ini, por cierto. ¿Doble Mimirón es mejor? No sé. Vale, esto es buenísimo. Cambiarle las estadísticas también está interesante. Reproduzco mi playlist. Robo de vida. Brutal. Esto es brutal por el descuento. Tito, romper juguetes. Otra vez Escudo Divino. Otra vez Interruptor. El Interruptor tampoco es tan bueno ahora mismo. Vale, voy a hacer esto entonces. Parada en boxes. Sigilo. Moneda. Sigilo suena lo mejor porque no creo que me muera el próximo turno, ¿vale? Entonces pego, me sano, lo dejo en Escudo Divino y todo y le meto el sigilo. Y el próximo turno casi seguro que ganamos. Y que él me mate este, me sorprendería una absoluta barbaridad. Me sorprendería una barbaridad que me mate este turno. Necesitaría Lady Vena Oscura y no sé si aún así me gana. Porque igualmente él también recibe mucho daño. Se muere él también, ¿no? Tengo yo más vida. Sí, yo creo que esto se gana siempre. Vale. Bueno, 3-4 al final. Tener en cuenta que yo, aunque ponga Diamante 3, tengo elo de... Yo no sé. Mil, dos mil de leyenda en América, ¿vale? Simplemente que todavía no estoy en leyenda porque no he jugado mucho en este server. Pero eso, que es un mazo con el que perfectísimamente podéis vosotros subir a leyenda si jugáis habitualmente. Versión baratísima que os recomiendo jugar y craftear si no la tenéis porque es súper barato todo. O sea, de cartas comunes... Son todo cartas gratis, comunes y poco comunes. Y de poco comunes solo rota la púa. Así es que si queréis no craftearos la púa porque ya habéis vuelto hace poco y los 100 duelen. No hacedlo si queréis, ¿vale? Entonces metéis otros robots y ya está. Y por supuesto, si tenéis mi mirón o el botrón, que sería a lo mejor lo que más os motiva. Decir, hostia, tengo el titán y tengo esto, quiero usarlo, ¿no? Pues entonces, evidentemente, meterlos que están muy bien. Ya habéis visto que esta última partida mi mirón es la mejor carta del mazo. La mejor carta del mazo, aunque lo que más te gana es el ilusionista. Pero el ilusionista solo si ya tenéis las cartas. Solo si ya tenéis los ilusionistas y el neptulón, metería el portatruano y el pack completo. Si no, quitaría todo el pack y metería full robots como lo otro. E y ni tampoco la crafteéis. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace a esta versión. El código para que lo podáis copiar rápido. Nada más, gente. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos pronto. Hasta otra. Tu mundo está condenado.